Salí en busca de un querer, que cargaba entre las cejas, como suele suceder, la vida nunca es pareja, mas nunca ya es la mujer, por eso mi alma te queja. En junio un atardecer, ponte a caballo en la reja, salí en busca de un querer, que cargaba entre las cejas, como suele suceder, la vida nunca es pareja, mas nunca ya es la mujer, por eso mi alma te queja. Fue triste y larga la marcha, vuelvo y no encuentro a mi vieja, adiós linda flor de marcha, tal vez si el dolor me deja, vuelvo y prender la partida, y entre las tardes se aleja, y así cajoteo mi vida, que se esta poniendo añeja. Yo me encontraba cantando, yo viviendo la alegría, cuando me dio un pimpollito, yo canté de la alegría, pero Juliana me dio que era comprometida, la muchacha era bonita y tu maña, salía en vestida, como un rey, el marco, bailada de chica en ría, con más rabo que una iguana y una brujería, y a los que más me ha gustado, que va a estar recién parida. Bueno, porque se va a dejar la recién lo que quería, ella me dio muy cerca, se hablaba dos días, se debía seguir al suelo, y se no hubiera un policía. En una textura está apoyando la manía, y así es que se llamaba esa alegría que sentía. El marco se volvió a ver una cuatro marido de salida. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!